Hola gente, bienvenidos al canal. Este vídeo es de necesidad, ¿vale? Este vídeo no es un vídeo que a mí me guste hacer, digásemos por gusto, es un vídeo por necesidad porque veo mucha gente desinformada y creo que es la última vez que voy a hablar sobre esto. Eso sí, es muy importante que prestéis absoluta atención al vídeo, máxima atención como creador de contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 que me caracterizo. Bien, estamos detrás de una cosa muy importante que es el Ultra Instinto. ¿Por qué? Porque me llegan muchos mensajes a diario, esto ya lo hemos hablado en el canal pero lo vuelvo a hablar por última vez ya que estamos en 2022 y estamos a la espera de ciertos DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, el tema me empieza ya a cabrear porque veo mucha gente con información equívoca, con información errónea. Mi canal ha sido un canal que en cuanto a noticias de Dragon Ball ha sido fiel, ha sido recto, ha sido honorable, honesto, nunca he necesitado decir ninguna mentira para lanzar ningún vídeo de Dragon Ball. Que me haya desviado con los mods y con los títulos de los mods, correcto, hasta ahí aceptamos. Fuera de ahí, no. Bueno, ¿por qué hago este vídeo? Pues antes de nada, dejadme presentaros. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal de Dragon Ball en general, donde podéis conocer todas las noticias de primera mano. Y antes de empezar el vídeo, quiero agradecer a los miembros del canal este agradecimiento por todos los directos que hacemos y como vosotros estáis ahí día a día apoyando. Bienvenidos al canal y mi nombre es Marc. Bien, ¿por qué hago este vídeo? Y estoy realmente ya... El tema me está empezando a cabrear porque no soporto que haya gente que tenga información errónea, ¿vale? Con esto quiero dejar claro primeramente que no estoy anunciando, ni acusando, ni hablando de terceras personas. YouTube es un mundo muy negro y normalmente cuando dices algo la gente lo malinterpreta y os creéis que estoy hablando mal de un youtuber. No, yo solo hablo de los comentarios que me llegan a mi canal. Mucha gente me está llegando al canal diciendo que en marzo, que el 29 de marzo va a salir un DLC en el cual vamos a tener el Ultra Instinto para Avatares. Entonces, otra vez, otra vez, fue con el Super Saiyan 4 y ahora es con el Ultra Instinto. Y vengo a hacer este vídeo para dismentir todo eso. Vengo a hacer este vídeo para dejar claro cuál es la noticia que hay de Dragon Ball Xenoverse 2, cuáles son las informaciones que hay de Dragon Ball Xenoverse 2 oficiales que salen de Japón, de Bandai Nanko de Japón. Bandai Nanko de Japón lo controla todo. Es como Sony. Sony PlayStation Japón lo controla todo y después se escampa hacia otros sectores, hacia otros sitios. En este caso, el pie fuerte de Sony PlayStation también es América, porque está ahí Jim Ryan, está ahí Mark Henry, que es el arquitecto de la PlayStation, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero dejando de lado eso, en cuanto a Dragon Ball se refiere, son muy cerrados y todo sale, la idea y todo sale de Japón, ¿vale? Y luego se traslada, pues a Estados Unidos, a Europa, a Latinoamérica y a todos esos sitios. Bien, hay mucha gente que me está diciendo que el Ultra Instinto va a salir el 29 de marzo para nuestros avatares. Y eso es una noticia totalmente falsa, totalmente falsa, gente falsa. Quien esté diciendo esa noticia está teniendo un serio problema de falta de información, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a dar las claves, vamos a dar el razonamiento y lo vais a entender. Estoy con Goku Ultra Instinto de fondo, porque Goku Ultra Instinto es el tema de este vídeo, la transformación Ultra Instinto. Yo sé que tenemos muchas ganas para los avatares. Una cosa es que yo os diga, chicos, si no sale el Ultra Instinto, pero es opinión mía, lo vuelvo a repetir, si no sale el Ultra Instinto, puede que es porque estén preparando un nuevo juego de Dragon Ball de la saga Xenoverse y utilicen esa carta como potencial para promocionar el juego, para darle un poco de vida, ¿no? Por así decirlo, ya que han sacado muchas cosas y muchas actualizaciones en este. Eso es una opinión. Pero que venga la gente a decirme que han escuchado o han visto que el Ultra Instinto para avatares va a salir el 29 de marzo es completamente falso. La información que manejamos los grandes youtubers que estamos en contacto con Bandai Nanko a diario o a través de correo, como es mi caso, o a través de Twitter, es que los DLCs... Se me va a apagar la pantalla. El DLC 1914 está confirmado que van a haber una serie de DLCs, probablemente, probablemente, sea para promocionar la película de Super Dragon Ball Heroes, de Dragon Ball Super Super Heroes, y este año va a ser un año de transición hacia una nueva generación donde vamos a tener el Dragon Ball The Breakers, que es dentro del universo de Xenoverse. Por tanto, Xenoverse no desaparece para los haters que me decían es que Xenoverse no vale nada, pues Xenoverse es el juego de Dragon Ball que alberga más jugadores hoy en día. Así que, calladitos y en vuestro sitio, que estáis muy guapos los haters de Xenoverse 2. Otra cosa es que me digáis, estoy cansado de jugar al Xenoverse. Yo también, lo que pasa es que me lo paso en una plataforma diferente, me voy entreteniendo y tengo el Handicap que puedo jugar en directo con ustedes y charlar, ¿no? Eso está bien, informaros de los eventos, que se siguen jugando. Es que tenemos Xenoverse de 2016, pero los eventos se siguen jugando, no es un juego inexistente, como ha pasado con otros, ¿no? Entonces, la información, escuchad bien, que tenemos oficial por parte de Bandai es que va a haber un DLC 14 donde se van a anunciar o van a salir los resultados de las votaciones que hicimos, si recordáis, hace tiempo en Condon City. Una mascota, una ropa, un personaje y no se sabe más. No se sabe si va a haber una transformación, no se sabe si va a estar el Ultra Instinto, si no lo va a estar. Que esta gente que está diciendo que sale el Ultra Instinto, que sale el Ultra Instinto, de repente sale, no en marzo, pero sale, y me salen diciendo, ¿veis? Os lo dije. Sigue siendo información falsa, porque a día de hoy no se sabe nada. Si se da la casualidad, enhorabuena por todos aquellos creadores de contenido que han acertado y ha salido el Dragon Ball Xenoverse 2 del FC 14 o del FC 15 con la transformación Ultra Instinto. Bien, pero no es un trabajo bien ejecutado de prensa, de información, porque hasta el día de hoy no se conoce nada. Es que no se conoce nada. Nada de nada, gente. Nada de nada. No se conoce nada. Por tanto, no podemos afirmar que el Ultra Instinto va a salir. La información real que se maneja hoy en la mesa, mañana no sé, hoy es que va a haber un nuevo DLC con los resultados de las votaciones. Nada más. No sabemos que hará Bandai. No sabemos si sacarán un parche de mejoras gráficas. No sabemos si sacarán un nuevo modo. No sabemos si sacarán nuevas misiones. No sabemos si sacarán una nueva transformación. No sabemos si sacarán una nueva expansión. No sabemos si sacarán un nuevo juego. Lo que sí que sabemos es que Dragon Ball Xenoverse 2 no ha acabado. No lo han abandonado. Pero siguen con ello. Es algo que está muy presente en Bandai Namco. Por tanto, llevo muchos años esperando el Xenoverse 3. No sé si va a salir. Lo digo, no sé si va a salir. A mí me gustaría, porque da bastantes ingresos y la gente lo pide. Tenemos por delante el Dragon Ball Deep Breakers. Pero esta es la información real. Quiero que os quedéis con este vídeo y que le deis al botón de like. Ya sé que mucha gente entrará y dirá, Mark, te explicas demasiado. Soy así. Es mi carácter. Pero no quiero dejar ninguna duda. Ninguna duda. Y cuando es ninguna duda, ninguna duda. Ni nuevas ropas especiales personalizadas. Ni nuevo sistema de juego. Ni nuevas gráficas. Ni nueva transformación. Nada. Va a ser un DLC normal y corriente, con sus misiones secundarias, sus cuatro cositas, sus votaciones. Si implementan algún sistema, bienvenido sea. Y si, repito, sale el Ultra Instinto, aplaudiré. Pero es suerte. O sea, suerte. No hay ninguna fuente oficial ni ninguna información que nos transmita a nosotros, a los youtubers, que el Ultra Instinto va a estar para nuestros avatares. Y sobre todo, el 29 de marzo. O el 31 de marzo, creo que me han dicho, ¿no? No. No. Este vídeo, creo que con esto, vamos a dejar bastante claro mi posición. Cuando haya alguna información, para eso tenéis que activar la campanita y se os dirá. Se os dirá cualquier información de Dragon Ball. Este año va a ser un año donde van a haber DLCs. Lo que quiere decir que Xenoverse 2 no lo van a abandonar. Pero, pero, muy importante. Quedaos con esto. No hay transformación. No hay nuevo sistema. No hay nada más que los personajes de las votaciones. Que si aplicamos un poco la lógica, las nuevas votaciones van a ser, pues ya lo sabéis, un Ultra Instinto, a mí me hubiese gustado Dispo, los trajes, los compañeros, las mascotas y poco más. Lo que habían puesto de votaciones es lo que saldrá. Espero que este vídeo es un poco duro, os haya gustado, le deis al botón de like, lo compartáis para cualquier duda sobre los DLCs y tengáis clara, pues más o menos, el rumbo. Cuando haya algún nuevo DLC o alguna nueva noticia, se sacará aquí en el canal. Recordad que en febrero tenemos el Dragon Ball Battle Hours, que es un evento especial de Dragon Ball, donde nos podremos crear nuestro avatar patrullero del tiempo, como los de Xenoverse, entrar a ver el directo y cubriremos el directo aquí en el canal. Por eso es importante que activéis la campanita. Y luego ya, pues os digo un poquito de spam. Canal secundario, en la descripción. Actualidades de videojuegos, donde podéis estar, podéis darle al botón de like y podéis suscribiros también, a ver si llegamos a 200.000 también en ese canal, pero con videojuegos en general. Gracias chicos por estar aquí, por acompañarme. Like, suscríbete, activa la campanita, sígueme en redes y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!